Creemos más que es un tema para dificultar inclusive la llegada de ustedes de los medios porque no es fácil para ustedes llegar hasta acá. No hay una transmisión al vivo, la población no está siguiendo esta sesión a través de la página del Consejo Municipal y eso pues nos preocupa, lo que hay que mostrar más es transparencia en este momento. Creo que es lo que más quiere la gente. Bueno, ya en la sesión se han planteado algunas cosas que no han viabilizado. En la última sesión se planteó que se modifique el orden del día para tratar temas importantísimos, no solo de la directiva, sino de las comisiones y también que los contratos vuelvan al Consejo Municipal. Lo curioso de este caso es que ellos han aprobado una modificación que se cambie el orden del día por seis votos y cuando yo la plantee, obtuve siete y me las rechazaron. Entonces hay un error que uno no se explica por qué lo hacen. Tratar lo importante, lo que nos tiene, por ejemplo, con una directiva chuta, que es un mal reglamento. Hay que cambiar ese reglamento. El error que cometieron los anteriores está en nuestras manos corregirlo y no hacerlo es el negligente, es el poco lógico. Si está en nuestras manos corregir un error, ¿por qué no lo vamos a hacer? Pero parece que aquí hay un tema de que no quieren abrir el tema de la fiscalización y parece que por ahí va la cosa. Entonces, ahora vamos a elegir las comisiones y en las comisiones pasa lo mismo. Las comisiones más importantes, según ese reglamento, solo son para el oficialismo y sus aliados y las más chicas son para la oposición. Entonces hay cosas que no están funcionando bien. Los contratos, modificaron la norma y ya no van al Consejo Municipal para que los revisen. El Ejecutivo Municipal visita, adjudica, ejecuta, se fiscaliza y eso no es correcto. Hay varias cosas que hay que cambiar, pero parece que no hay la voluntad del oficialismo. Hoy día se ha avanzado, se ha mejorado a la última sesión. Ha habido la predisposición y la apertura, sobre todo del oficialismo, de hacer lo correcto, en función a que la distribución de las comisiones se haga de manera democrática, en consenso, no imponiendo nada y al final eso es una buena señal. Ojalá se pueda seguir avanzando así, porque aquí no han habido prebendas, no han habido segundas intenciones. Las comisiones se han distribuido de una manera democrática para que se pueda fiscalizar bien y eso es lo que se ha dado. Pero hay otros temas que son importantes y por eso no solo destacamos eso el día de hoy, pero también reclamamos que es la tercera vez que hemos solicitado que se incluye en el orden del día la revisión y el tratamiento para modificar la ley de contratos y convenios. Esa ley que hizo que los contratos ya no vengan para ser revisados y fiscalizados al Consejo Municipal, le cortaron una de las manos de la fiscalización al Consejo con esa ley. Hay que revisarla y hay que modificarla. Y por otro lado, también tenemos que modificar el reglamento interno. Estamos con una directiva chuta, primera vez en la historia del Consejo Municipal de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque hay un reglamento ambiguo que no es correcto, un reglamento que también establece otras cosas en la elección de comisiones, solo que ahora primó el sentido común, la coherencia y se hizo de una manera diferente a la que establece el reglamento. Entonces, se han dado un paso importante, pero creemos que en la próxima sesión ojalá se puedan incluir estos temas y podamos avanzar en darle la certeza a la población que se va a fiscalizar, que va a ser una gestión diferente, transparente, para que la gente se sienta tranquila. Porque al final, ¿qué es lo que quiera el ciudadano? Que sus autoridades sean honestas y que les cuiden la plata. Esa es nuestra pega a los concejales y eso es lo que tenemos que hacer. Yo voy a estar en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. Es una comisión interesante y bueno, vamos a trabajar, pero voy a estar adscrito a las otras comisiones. Porque al final, más allá de una comisión u otra comisión, nuestro trabajo es legislar, fiscalizar y deliberar. Esas son nuestras principales funciones. Tenemos que hacer parte de comisiones, es importante el trabajo, pero también tenemos otras funciones que tenemos que cumplir con la gente.